¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca de una noticia publicada por el diario El Salvador Que la verdad me parece muy muy interesante el título Pero antes que nada mi gente los invito a que se suscriban al canal, dejen su like y su comentario Me comenten que piensan acerca de este tema Porque la noticia se titula de la siguiente manera Hemos cambiado hábitos de entreno y disciplina en la selección porque veníamos mal Hay que recordar que después de los amistosos frente a la selección ecuatoriana y la selección chilena El profesor Hugo Pérez se quedó de vacaciones en Estados Unidos para pasar la fiesta de fin de año con su familia Por eso es que el profesor Hugo Pérez no se pudo reunir con Brian Hill para esta fecha de fin de año Hay que mencionar que Brian Hill ya está en El Salvador y va a estar ahí hasta enero Y esperemos que en los primeros días se dé esa reunión que tanto se ha mencionado y se ha especulado Pero mi gente continuando con la noticia El profesor Hugo Pérez dijo lo siguiente Desde que tomamos a la selección hemos intentado cambiar varias cosas que venían afectando a la selección Algunas cosas cambiaron rápido, en otras nos hemos tardado y en otras nos vamos a demorar un poco más Hasta ahora ha sido grato trabajar con todos los jugadores en la selección 74 jugadores en total aprobado el profesor Hugo Pérez Y dice también, pese a que en la tabla de la octagonal no estamos donde queremos Pero creo que tendríamos que empezar por algo ¿Por qué veníamos mal? Ahora ha habido un cambio pero necesitamos seguir trabajando Si usted es un aficionado que solo ve resultados Va a seguir diciendo que es más de lo mismo Es el típico que le vive diciendo Humo Pérez Pero en cuestiones tácticas, en el juego hemos cambiado, hemos mejorado gente Ya hoy estamos tratando de implementar y tener un estilo propio de juego Y ya no jugar solo al pelotazo como lo veníamos haciendo con Carlos de los Cobos Que nos encerrábamos atrás, esperar un pelotazo y que la suerte nos acompañara De ahí dice, Pérez siguió su análisis del primer año del azul Que en total él ha estado 8 meses a cargo Y dijo lo siguiente, hemos cambiado hábitos de entrenamiento y disciplina en la selección Eso va de la mano cuando estás compitiendo Sin cosas que hemos venido cambiando Lo más importante es la forma en que los jugadores han tomado la idea para sacarle el país adelante Pero todavía pienso que estamos en una situación de mejorar Para competir como queremos Para eso nos hace falta más trabajo Las cosas buenas toman tiempo Sobre todo cuando estás ante selecciones que han venido trabajando bastante bien En este caso todos hemos visto como Canadá y Estados Unidos han venido trabajando Y ahora los frutos gente son a otro nivel Y para finalizar dijo Que siempre apuntará en la azul a los cambios a favor Para nosotros lo importante será seguir teniendo esa visión de mejorar en todos los aspectos Y que hasta ahora los patrocinadores han ayudado bastante a la selección Creo que todos los que no vemos solo resultados Hemos visto cambios en la selección Todos vimos cuando a Dustin Corea Fue expulsado de la selección Por no presentarse a la hora que se le dijo Ese fue el primer acto de disciplina Que ha quedado marcado para Dustin Porque ya nunca más fue convocado También recordamos lo que pasó con Brian Tamacas Que si Brian Tamacas había mentido Iba a ser expulsado también del grupo No se supo más de esa noticia Pero gente que bueno que bueno Que el profesor quiera seguir trabajando Hay que apoyar De verdad se lo digo Para no volver atrás mi gente Como con el anterior entrenador Que ya todos sabemos como nos había ido Y como no fue Quiero saber ustedes que opinan acerca de este tema Mi gente los invito a que se suscriban al canal Dejen su like y su comentario Y nos vemos mi gente en un próximo video Vamos que vamos muchachos ¡Gracias!